La misión nuestra es, en estos tiempos de separación, unificar y generar encuentros en la gente. Estábamos todos por la misma misión, digamos, y eso hace que de alguna manera termanes. A nivel mundial algo que caracteriza a la escena es siempre la buena vibra, ¿no? De amor, de cariño, donde mucha gente se involucra y yo creo que es lo más rescatable, ¿no? Es donde todos convergemos, todos cabemos, todos nos conocemos y todos sabemos para qué estamos funcionando. El Sound System lo es todo y llegó también para marcar como ese punto de unión en la vida de todos. Falta el carnaval en la calle, la fiesta entre la familia, que haya pibitos, que haya gente grande. Los Sound System estuvieran abiertos para todo el público, para el que quiera ir. Que no sea un tema como de subculturas o de gente que solamente escucha esta música. Lo interesante también del Sound System es el formato independiente y autosostenible que se devuelve. Y siempre creo que ha sido así desde las raíces. El objetivo del Sound S es sacar a los barrios, a los parques, que venga la familia, compartir un momento y amplificar los reclamos que hayan que hacer o festejar lo que hayan que hacer. Si hay algo que el Sound nos deja o nos está dejando en grupalidad es poder comunicarnos. El poder transmitir un mensaje, el poder que tiene la palabra, canciones que las compuse especialmente para cantar en el Sound System. Entramos con la música al alma de las personas y una vez que abrimos ese espacio podemos transmitir el mensaje que cada uno desea pasar a los demás. La cultura Sound System que reúne una cantidad de manifestaciones. Es donde nos congregamos todos para hacer resistencia y seguir visibilizando lo que está pasando. Es un mensaje que quieren darle a la gente. Cuando estás cantando se nota en la gente adelante tuyo, lo que genera. Márquez escribió, llenando de soledad, Bolivia, San Julio, y 500 de inmunidad, de África, no canteros. La responsabilidad del Sound System, como nos han enseñado desde sus inicios, pues es un tema social, es un tema de unir comunidades, es un tema de estar en la calle, de barrio, de generar cambios, de hablar de las cosas del día a día, de lo que nos pasa. ¡Gracias!